Bueno, pues primero que nada, agradecerte el tiempo, el tiempo que nos estás brindando para platicar sobre esto, ¿verdad? Como te comentaba, primero que nada me gustaría que tú, como persona que vive aquí en San Pantaleón, nos digas cuál crees que es la importancia que tiene el culto a la Santa Muerte o la Santa Muerte en sí para San Pantaleón y para el municipio en sí. Muy bien. Aquí el concepto de la muerte trae dos, se divide en dos aspectos, el histórico de corte académico y el cultural, social y también, por supuesto, religioso. En el primero trae inmersos diversos documentos, según por, obran en el archivo histórico de Sombrerete, aquellos testamentos de los españoles de 1700, donde ya hablaban de su Santa Muerte como concepto religioso por mandato de Dios. Aquí la Noria, pues es un pueblo viejísimo, 1552, en ese entonces, previo a esta llegada española, sabemos había nativos de otras diferentes culturas y cada uno con sus deidades. Aquí estaban generalmente zacatecos y chichimecas, estaban los cascanes, que según un libro de la época prehispánica aquí en Zacatecas, los cascanes se acabaron siendo o se quedaron aquí porque eran guerreros aztecas que en apoyo a los chichimecas y a los zacatecos se quedaron aquí. Y el resto de aztecas se fueron rumbo a Tenochtitlán. Eso dice el libro. Bueno, ellos ya tenían sus ideas de la muerte porque no falta quien vaya a reclamar, que la muerte va más atrás de épocas prehispánicas. Y es cierto, con Mictlanticútli, Mictlanticíhuatl y otros más con aspectos mayas. Aquí no importa eso, dejemos de lado lo prehispánico y concentrémonos ya en la mezcla de la función cultural prehispánica y española, en específico en 1700, con los testamentos españoles. De ahí, vámonos 200 años más adelante. Se trae esta idea española de la Santa Muerte a través de testamentos, a través de diversos ritos que tenían los propios españoles para sus sepulturas. El que tenía dinero lo enterraban con todos los honores, con un velorio. Y el que estaba jodido, se lo dejaban ahí con una sabana y claro, a ver quién se apiadaba a enterrarlo. En 1940, en adelante, ya que había veintitantos mil personas aquí, nace el culto, pero culto ya en su sentido social y religioso. Exacto. Ahí pasamos de aquellos aspectos académicos que se enfocan a lo polémico de este tema. ¿Cómo nació? Pues en realidad se sabe que una persona que vivía aquí, de la cual casi no nos gusta que se diga el nombre, pues cosas de la familia, ¿no? Les gusta que lo vinculen con esto, lo voy a omitir, pero si existió la persona, me tocó conocerlo en vida cuando estaba yo más chiquillo. Y él le empezó a rezar a la muerte. Su lógica fue, según comentó alguna vez ahí entre pláticas de borracheras que tenían aquí antes, pues él vio a la muerte, pues está en la iglesia, pues la iglesia es cosa religiosa, pues ella es un santo, santita muerte. Él le decía santita muerte y le empezó a ir bien, favor, le gustaba el alcohol, le gustaba también el dinero, le empezó a ir bien. Y la gente notó esa situación, oye, ¿a quién le estás rezando? No, pues a la santita muerte, mira, ven, es ella, la que está aquí atrás de nosotros en esos cuadros. Y ahí nace el culto, culto más viejo todavía que el de Tepito. Todavía, Tepito es noventero, aquí en la Noria es entre los cuarentas y sesentas, ahí no tenemos el día exacto. Justo eso te quería preguntar, porque yo también conocía esta versión de que el culto a la santa muerte surge aquí en San Pantaleón y que de aquí es de donde se va expandiendo. Sin embargo, cuando yo estuve buscando la información, como que la información más abundante viene de Tepito, del barrio de Tepito. Como dices tú, casi en los 2000, o sea, no hace mucho tiempo que este culto se empieza a generalizar o a salir a las calles, digamos. Tengo entendido, antes el culto, como dices tú, el culto a la santa muerte, pues si le escarbamos en el tiempo y en las diferentes culturas, pues siempre ha existido como que esa veneración a la muerte en sí. Pero, como dices tú, una cosa es esa imagen que se tiene de la muerte y otra cosa es cuando ya con las mezclas de las religiones se queda ya como una imagen para ser venerada. Entonces, esa es la parte que a mí como que me hacía un poquito de ruido. Ver cuál es la diferencia entre la santa muerte de San Pantaleón y la santa muerte del barrio de Tepito. ¿Cuál es, ritualmente o religiosamente, cuál es la diferencia entre una y otra? Ah, esa es una observación muy interesante que pocas personas se han cuestionado y nos han cuestionado aquí. Nosotros se las planteamos, ¿no? No, mire, Tepito es noventero, así ya está, pero así de manera concreta y contundente eres el primero y te felicito por eso. Es una observación muy aguda. La diferencia más palpable es el sustento histórico de uno y otro. Aquí ya te di nociones de 1700, conceptualmente, el tema de la santa muerte para este lado. Ahí está el archivo histórico. El que no me crea vaya al archivo histórico y ahí les van a mostrar documentos. Ya como una deidad como tal, ¿verdad? Conceptualmente. Conceptualmente en el sentido de si me muero y la muerte es subordinada de Dios, es una forma divina en la que yo me tengo que ir. Es una santa muerte porque Dios me la manda. Esa era más o menos la lógica deductiva que traían de la época. Por eso es concepto. Concepto de terminar la existencia por mandato de Dios. Deidad y santo para 1940-1960. Ahí ya es un santo como Santo Tomás, como San Judas, como San Juan Diego y los otros ochenta y tantos mil, novecientos mil, millón de santos que tiene la iglesia católica. Era un santo en esa misma categoría o incluso un poco más arriba que ellos. Porque es la que se los llevó a todos. Entonces ahí le da ese aspecto superior. La historia es la que nos distingue de Tepito. Tepito tiene mucha más influencia de personas, sin duda. Muchísima chingo de gente va para allá todos los días. Aquí vienen con un porcentaje mucho menor, pero vienen todos los días. La fecha y la forma en que surgió la muerte aquí es que hay dos versiones. La primera, que alguien se la encontró abajo de un árbol tallada y ya fue y la metió a la iglesia. La segunda, al escultor le ponen nombre y apellido. Pero la diferencia es que no dan referencias objetivas de que esa persona realmente existió. No hay una partida de nacimiento, no hay un testimonio de que alguien los haya visto. Y por eso se duda un poco de esto. Y la cronista a veces trae esa idea también de sombrerete. A fin de cuentas queda esto como un mero mito. O sea, es algo que, información que existe, pero que no se puede verificar. Corroborar rastro. Ahorita no se ha corroborado. Ok. Y se tienen estas dos versiones. En una se desconoce completamente cómo llegó la muerte, pero chiste, ¿qué llegó? Y se sabe que abajo de un árbol dice. Y la otra de este hombre, que tiene nombre y seña, no ha sido corroborada. Según lo que estuve viendo también, esta imagen de la Santa Muerte de aquí, San Pantaleón, estaba en la iglesia porque era utilizada en los Viacrucis. Efectivamente. Hay otros lugares en el país donde se utilizan demonios o se utilizan otro tipo de imágenes en el Viacrucis, acompañando a Cristo en el recorrido. En este caso, me imagino que la muerte o la figura de la muerte era como para representar que la muerte estaba detrás de Cristo porque estaba a punto de morir. Y creo que fue por eso que la imagen se quedó en la capilla, ¿cierto? En parte, esa era su función original, por la que estaba ahí. Y la deducción tal cual la has hecho, es la deducción que se maneja aquí. Salía en el Viacrucis detrás de Jesús, representando efectivamente la muerte de ese Mesías. En comparación, por ejemplo, chalchihuites utilizan demonios, sale Satanás, pero no la muerte. Y aquí era la particularidad que tenía. Y aparte, en las fiestas, que es el 27 de julio aquí en la Noria, la muerte salía, la sacaba este señor al atrio a ver la danza. Y ahí la sentaba afuera. Y ahí estaba. Sí, es algo muy cultural y muy local de aquí, esta imagen de la Santa Muerte. Exactamente. También vi que fue un sacerdote quien la sacó de la iglesia, ¿no? De la iglesia de San... Ah, ok, de San Pantaleón. Duró más de 60 años en la iglesia. Ya era parte cultural de la identidad del templo. Ya vamos a entrar al tema de la iglesia y sus chingaderas. Pero el día que hubo una misa, esa misa, venía el padre desde la diócesis de Durango a oficiar la misa, pero a sacar la muerte de ahí. Y la sacaron por gente quejumbrosa que vivía aquí mismo, que no coincidía, uno, no coincidía con la creencia de la muerte y no entendía la historia de la muerte. Y venían de parte de la familia que había creado el culto. Entonces no entendían ellos esa idea. Y fueron los que se quejaron y la iglesia decidió actuar y la sacaron. Pero entre ellos estaba pues mi abuela y cuando entró a la iglesia el padre dio su misa y al salir entró por la muerte que está aquí al fondo, que es la... Esta se quemó y quedó otra que hizo un artesano, Daniel Villasana, con su respectivo mérito al nombre. Dijo mi abuela, ¿a dónde la llevas? No, que la voy a quemar porque es cosa del diablo. No, pues presta, yo me la voy a llevar. No, pues sácala ahorita. Y en esa misma cosa de una hora se sacó todo del templo. Este es el motivo principal. ¿Cómo nos enteramos quién fue y todo? Porque los mismos padres nos dijeron.